Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. ¡Inscríbete! Ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero. ¡Suscríbete!